Antes de iniciar su recorrido por el desfile de silleteros, la banda marcial de Purdue, Indiana, Estados Unidos, recibió un reconocimiento por parte del alcalde Aníbal Gaviria, quien agradeció la participación de este grupo de más de 250 jóvenes en el evento de cierre de la Feria de las Flores. Me siento muy honrado, el alcalde nos recibió con mucha humildad. Nosotros trabajamos durante un año entero para traer la banda a Medellín y el alcalde nos ayudó bastante con esta gestión, por eso queremos devolverle a la ciudad en forma de regalo la música que nosotros tenemos para interpretar. La banda marcial de la Universidad de Purdue acompañó el recorrido de los silleteros con baile y música de su país, pero también de Colombia. Es la primera vez que estamos aquí en la ciudad y esto es simplemente algo que te roba el aliento, es increíble y será inolvidable. La banda tiene 125 años de historia y participó en los Juegos Olímpicos de Beijing.